Este evento que ha organizado un grupo de docentes y no docentes de nuestra facultad tiene la importancia de haber convocado a una serie de establecimientos de enseñanza media. Por supuesto la invitación también fue abierta a toda la comunidad con el objetivo de socializar, compartir, digamos, todas las actividades, las acciones y algunos resultados obtenidos desde que se inició el proceso de transición agroecológica en el campo de docencia y experimentación de nuestra facultad. Como facultad de agronomía y de veterinaria considero que también es nuestra misión avanzar en la generación de conocimientos referidos a diferentes alternativas de realizar la producción agropecuaria y por lo tanto bueno, esto es un modo de dar a conocer alternativas productivas que se basan fundamentalmente en el conocimiento, en tecnologías de procesos procesos biológicos, procesos ecológicos y que es necesario también difundir y por supuesto seguir generando conocimiento que esa también es nuestra misión como universidad pública. Y en este marco la inauguración también hoy de la fábrica de biopreparados. Así es, dentro de las herramientas que promueve la agroecología una de las alternativas es el uso de los biopreparados y bueno, hoy vamos a estar inaugurando esa pequeña fábrica que se ha gestionado y que hemos podido tener a partir de convocatorias, de habernos presentado a convocatorias a nivel nacional y haber obtenido el financiamiento para eso. Eso nos va a permitir también realizar experiencias, hacer pruebas referidas a los biopreparados en las que puedan participar estudiantes, nuestros estudiantes de las carreras de grado, de pregrado y también por supuesto estudiantes de las escuelas medias con las que pretendemos seguir profundizando la articulación.